La China que yo tenía es la copa en la capital Que tal no valió que era el agua y no quiso regresar La China que yo tenía es la copa en la capital Que tal no valió que era el agua y no quiso regresar Se va a pasar una tienda y es que es donde un familia Esta también a mi chino se la trajo la ciudad Se va a pasar una tienda y es que es donde un familia Esta también a mi chino se la trajo la ciudad ¿Y dónde están los de la costa? Un pedacito para ustedes Aunque este no fue grabado en Carranca Fue con acordeón pero también se puede hacer y dice ¡Gracias! 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 Llegan las horas de la tarde que me encuentro tan solo Y muy lejos de ti ¡Gracias! 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 Se me daño y se me da ese hombre que le metan candela Fue en nuestra eternidad Me llevaron pa'l infierno y acabaron de llegar Cuando mis piernas de susto comenzaron a temblar Y salió el señor González y me comenzó a decir Usted aquí del infierno nunca se ponga a salir Y comencé a despertar, todo el tipo asustado Y cuando yo me di cuenta del susto yo me había fiao No quiero ser niñorario ni caca que canto nada Y mejor pobre que rico y así se vive a la lana Y mejor pobre que rico y así se vive a la lana Y mejor pobre que rico y así se vive a la lana El aplauso, gracias, gracias Es para mis amigos de la cariñosa CGS AM Muchas gracias por tenernos en cuenta para estos eventos Muchas gracias por visitar a la gente, por las localidades Démosles un aplauso a ellos, pero bien merecido Bien fuerte que sea ellos Como no hay mal que dure 100 años Ni cuerpo que lo resista Ni ustedes tanto tiempo de aguantarse a un solo artista Por eso ahora nos vamos a descansar Pero si algún día en la vida ustedes quieren Volveremos a carranguear Para todos, todos, feliz tarde Que mi Dios me los bendiga, muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!